¡Feliz día, mamá! Este sábado 11, 11 de mayo, celebramos la serenata a mamá Con el grupo más grande de la cumbia sanjuanera Corazón, corazón, corazón sensual Corazón, corazón, sensual Sí, corazón sensual Mis lágrimas, y quien cayendo, pienso que son las dudas Corazón sensual, desde Huancabamba, Piura Que ya no quiero sufrir Los vencedores, 16 de octubre, Chachapoyas ¡Feliz día, mamita, la vida! Sufrirás por mi amor, sufrirás Sortearemos canastas Lo mejor en luces, sonido de alta fidelidad, auspicia Radio Sonrisa, alegrando tu vida Punto Ramos, Multiservicios, OVNER Antonio Óptica Pinedo, Cercos Eléctricos, Electromolino Motoservice Arteaga y Arteaga Impor Garantiza, promotora y producciones ¡Vamos!